¡Hola amigos! ¿Cómo están? Un saludo otra vez a su amigo Manzano Manzanoza. Estamos aquí con otro Open Box. Ahora estamos con una nueva edición de colección, que es la edición de Planeta Angostini, de la colección de tanques de la Segunda Guerra Mundial. Comenzó hoy, llegó el fascículo a gran parte de la Ciudad de México. Y este, el primer modelo, es el King Tiger. Es una nueva colección, no es de Salvat. Esta vez esperábamos que fuera la de Salvat y World of Tanks, pero salió de Segunda Guerra Mundial. Está bastante bien hasta ahorita. Vienen estos fascículos a comparación de otros. Vienen con su caja de plástico que parece cristal, que los protege del polvo, de las manchas y de los accidentes. Que esto viene bastante bien, la verdad. Porque así nos evitamos mandar a hacer estas bases, que a veces salen un poco caras. Vamos a abrirlo. Este primer tanque es el King Tiger. Abajo vienen las revistas. Ahorita les voy a mostrar... Perdón, se me movió. Ahora, les voy a mostrar ahorita todo lo que trae. Aquí viene su cajita. Y verán cómo se dan cuenta, está bastante bien y está resistente. Esa es una protección que trae la torreta. La vamos a retirar. Viene hasta con sus detalles. Aquí está el tanque. La verdad, viene bastante bien el tanque. Viene muy bien detallado. Me voy a acercar un poquito más, agarrándolo de aquí. No se preocupen, viene sujeto. Me pedí cuenta de la parte de abajo por unos tornillos. Además, hay que tener cuidado con esta antena porque sí se ve que es muy frágil. Es como la punta del avión alemán que tenemos de colección Salvat. Enfocamos. Ahí está. Aquí viene el Panzerkampfwagen. Me parece que se pronuncia C. Tiger II-Aust-B. La otra no sé qué significa, la verdad, porque no sé alemán. 182. Y es de la SS. En este se utilizó en la batalla de las Ardenas en 1944. Cuando los alemanes ya estaban bastante desgastados en general de recursos y tropas. Pero este tanque, la verdad, si hubiera salido antes, yo creo que hubiera cambiado el giro de la Segunda Guerra Mundial. Creo que si hubiera salido en la batalla de Kursi y en Stalingrado, hubiera sido muy diferente. Pero, bueno, en fin. Veamos a ver. La base donde viene se ve bastante bien. Está hecha como si fuera lodo. Obviamente, si hubiera estado padre que hubiera sido café pintado, pero aún así está bien. El avión lo vamos a girar. Vamos a verlo de frente. Aquí nada más sí estoy notando un error. Y es que dénse cuenta que el cañón está en una posición que no es correcta. Voy a enfocar. Ya se dieron cuenta. Esta cosa no debería ir del lado acá. Este espacio sobra. Esta cosa, no sé si se gira o no. No, está mal pegada. Voy a corroborar porque compré otro para ver si viene igual. Ya se dieron cuenta. Ese es un primer error que vemos. En general de aquí lo veo de frente bien. Las órganos son de plástico. Están bien detalladas. Es como un plástico. Aquí viene donde se jala el tanque. Vamos a verlo de este lado. De arriba se ve igual bastante bien. La torreta. Los ventiladores del motor. Se ve todo bastante bien. Vamos a girarlo de este lado. Aquí yo también lo veo bastante bien. La torreta yo me di cuenta que no gira completamente. Yo ya había probado. Llega me parece hasta aquí. Hasta aquí tiene el tope. Y si lo giras para acá. Igual. Ah, miren. Creo que sí gira más. Ah, sí gira más. Es que yo había notado que algunos no giraban tanto. Algunos sí tenían un tope. ¿Ya se dieron cuenta? Gira bastante bien. Hay que... Vamos a moverlo otra vez acá hacia acá. Vamos a ver la hora del lado por atrás. Por la parte de atrás. Lo veo bastante bien. Lo único que sí noto es que las orugas están metidas hacia adentro. No sé si se alcanza a ver. Las orugas no están derechas completamente. Ok. Ya se ven que hasta aquí está. Están como hacia adentro. Como pies chuecos. Pero bueno. De aquí trae la ventilación de atrás. Donde sale. Ok. Vamos a verlo. Lo veo bastante bien ahorita. Las llantas vamos a tratar de enfocarlas. Voy a acercarme un poco más. Las orugas se ven bien. Las llantas también. La verdad lo veo bastante bien el tanquecito. Sí vale la pena. Así se puede girar. Miren. Hasta aquí. Sí vale la pena. Nada más por este error. Esta cosa larga debería ir hacia abajo un poco. Pero bueno. La verdad lo veo bastante bien para coleccionarlo. Aquí lo tenemos ya. Ay. Se me desenfocó un poquito. Perdón. Vamos a enfocarlo. Ahí está. Y bueno. El tanque le doy un 9. Solo por el detalle de la torreta. Vamos a ponerlo aquí arriba. Vamos a ponerlo de lado un poquito aquí. Ok. Ahora vamos a ver el contenido de la revista. ¿Qué es lo que nos ofrece? Esta revista de editorial Langostini. Langostini. Perdón. Es que tiene un nombre muy curioso. Este. Bueno. Vamos a ver. Primero trae una imagen de portada. Para tu revista. Para apoyarle la pared. Lo que tú quieras. De atrás no viene con nada. Este parece. Este. Más que un King Tiger. Me parece. Hay una variante antes. Porque yo juego World of Tanks. La torreta parece que es la del. BK45. No recuerdo si es el 0102. B o A. Es el A creo. Que esa torreta no es igual a esta. Ok. Vamos a mover. Es que ya tenemos demasiadas cosas aquí. Vamos a mover esto para acá. Retirar un momento. Ok. Aquí viene con. Lo que viene siendo esta imagen. Ya se dieron cuenta. Viene con esto que dice. Colección de tanques. De que protagonizaron las grandes batallas. De la segunda guerra mundial. La próxima edición. Va a ser el M4A3 Sherman. ¿Me da cuenta? Se ve bien el tanque de aquí. Aparentemente. Cada 14 días. En los puestos de revista. O sea que va a salir cada 14 días. Igual como la colección de tanques. De Salvat. Ok. Aquí está la dirección. De Planeta. Para que vean. Bueno es la imagen. Y aquí trae lo que es la garantía. Ok. Vamos a ver. Garantía de Planeta Angostini. Aquí viene la editorial. Garantiza en todas sus publicaciones. A través de su extensa red de ventas. Un compromiso de calidad. Lo cual esto. Me pondría un tacho. Porque la verdad. Ese error. Es injustificable. La verdad. O sea. Se puede entender. Los detalles de pintura. O piezas muy pequeñas. Pero. El cañón que le hagan a esto. Chocó. Ahí ya le doy un tacho. Ahí a Planeta Angostini. Ahí ya tiene un punto menos. Ok. Ahora vamos a ver. Trae lo que viene siendo la primera revista. Voy a mover un poco el tanque para acá. Me voy a acercar la revista un poco para abajo. Vamos a ver. Qué contenido tiene la revista. La portada. Es un Panzer. No me pregunten qué variante es. Porque hay un buen de variantes. Del Panzer. Vamos a ver. Aquí vienen imágenes. Vienen emblemáticos. Guerra Mundial. Vienen información. La imagen se ve bastante bien. Vamos a ver. Esta es una imagen que se abre hacia adentro. Pero vamos a ver lo que trae aquí. Aquí vienen imágenes del King Tiger. Vamos a mover un poco para acá. Ok. Ya se ve. El King Tiger. Miniaturas de gran calidad realizadas en metal y plástico. Entonces si dice que es metal debe ser D-Cast. Aquí abajo tenemos imágenes. De los T-34. Luchando. Me parece que debe ser la batalla de Kursk. Aquí es un tanque Sherman. Una variante con un lanzamisiles. Esta imagen no la veo bien porque está separada. Pero sí es un tanque. Es una artillería rusa. Esa sale en el juego de World of Tanks. Y aquí el King Tiger. Imágenes también. Este me parece que es una artillería alemana. Este es el King Tiger. Y estos son unos T-34. Ok. Vamos a abrir esto. Vamos a mover un poco para acá esto. Vamos a recorrer un poco esto. Aquí podemos ver primero las próximas entregas que vienen. Vamos a enfocar. Ya se enfoca. Bueno. No viene en orden. Pero sí. Viene lo que viene siendo el M-10 Tank. Que no me gusta mucho su color. Pero bueno. Viene el Panzer. Kaffir Wagen 4. El cual se usó en el 42. El King Tiger ya lo tenemos. Viene también la Jad Panzer. Esta casa tanque es alemán. Vamos a cerrar. Y vamos a abrir del otro lado. Porque es que la mesa no alcanza muy bien para mover. Vamos a enfocar. Aquí nos está mostrando que viene el Tiger. Un tanque que muchos hemos estado esperando. Pero la verdad es que creo que no me va a decepcionar. Porque por lo que veo trae un cañón muy pequeño. Muy muy pequeño. Y el cañón del Tiger. Yo lo he visto que es un super cañón. Pero bueno. Se ve bien. Y trae también lo que viene siendo el M-36 Jackson. Lo cual se ve asquerosamente horrible con esa pintura blanca. No sé si es camuflaje o quieren aparentar que es nieve. Pero la verdad se ve terrible. Yo creo que hubieran dejado mejor en verde. Y la Panzer Jagger Tiger. O en el juego de World of Thrones se llama Jet Tiger. Y el famoso Panther. Aquí está. Ok. Vamos a ver. Vamos a recorrer. Vamos a ver qué más tiene la imagen. Ya vimos algunos de los que van a venir. Y aquí vienen imágenes. Información. Vienen detalles del tanque. Información. Viene la imagen muy famosa de un King Tiger atrapado por los americanos. Y bueno. Esto cierra aquí. No sé por qué trae esta parte roja aquí. Pero bueno. La portada de atrás. 1.72 en escala. La siguiente revista. Esta me parece que es exclusivamente del King Tiger. Exactamente. El Rey Tiger de Tiger II. Aquí se ve. Siguense que me hubiera gustado más que este camuflaje. Se lo hubieran puesto al tanque que el que trae. Pero bueno. Aquí viene el King Tiger. Aquí viene información. Vienen detalles. Vienen aquí los detalles periscopio. Toda la información del tanque sin problemas. Viene aquí con un poco de nieve. Esto se ve bastante bien. Vamos a moverlo para acá. Aquí vienen variantes. Como yo les había comentado. Sí hay muchas, muchas variantes. Por camuflajes o pequeños detalles del tanque que pueda cambiar. De hecho el de acá arriba es un... Ah, ese sí se ve diferente. Vienen de hecho el cañón aparte de que es diferente. No, no es diferente. A ver, es la revista que lo suena. No, sí, sí es igual. Pero se ve diferente por el camuflaje. Pero cada uno tenía detalles. Este camuflaje la verdad se ve bastante bien. El chasis también. Los chasis por ejemplo aquí. La parte que protege las orugas. Este no lo tiene. Ok, vamos a ver. Y pues viene muy breve la información. Aquí una imagen de un King Tiger destruido por los americanos. Y aquí detalles del tanque. Pues yo le pondría a esta primera edición. Yo creo que una calificación de un 8. Un 8 porque la verdad es que sí demeritó bastante el tanque que tuviera ese error. No sé si son todos los demás tanques. Yo tengo otro. Lo voy a checar ahorita. Voy a sacar la caja y voy a ver. Pero en general pues lo veo bien. Vienen buenos detalles. Solvo ese error del cañón. Lo veo bien. Si quieren sacar el tanque nada más con un desarmador en triángulo. Que la verdad ya creo que sí deben encontrarlo por ahí. Pero la verdad me gustó mucho. Yo creo que voy a tratar. No les prometo nada de hacer los open box cada 14 días de ambos. Yo creo que a lo mejor ahorita como estoy ocupando haciendo otras actividades. Lo voy a subir hasta la noche. O posteriormente a lo mejor hasta el sábado. Porque se me complica un poco. Pero de que voy a subir los open box no se preocupen. Igual tardados un día después. 24 horas después. Porque ya saben que los viernes lo subía. Pero sí. O en la madrugada. Chéquense como a las 2 o 3 de la mañana. Puede que ya se haya subido el video. Entonces yo les diría que si lo compren. Sí le vale la pena el tanque. El tamaño es curioso. Me parece que algunos comentan que esta edición ya había salido en otro. En Europa. Y era ya escala 1.48. Eran más grandes estos tanques. Pero está bien. O sea. Yo creo que está bien. Pues bueno. Me despido amigos. Acuérdense que también en mi canal de Manzano Manzanoso. Acabo de subir antes de este video. El open box. De la colección de Salvat. De aviones de combate. Que es el número 8. Que es el Isle Harrier. Y dentro de 14 días. El próximo viernes. Voy a subir el open box. Del próximo avión. Que ahorita no recuerdo cuál es el nombre. Y tengo la lista. Y el siguiente. Que es el Sherman. Que ya vimos que va a salir el Sherman de esta colección. Entonces recuerden darle like a mi canal. De YouTube. Facebook. Twitter. Instagram. Y Tumblr. Síganme en las redes sociales. Den sus comentarios. Y me despido de ustedes amigos. Hasta luego.